Tenemos este problema, dice, Carla Farah entrena para una carrera y está corriendo vueltas alrededor de una cancha, si cada vuelta es de 300 yardas, ¿cuántas vueltas completas tiene que dar para correr al menos 2 millas? Bueno, queremos que corra 2 millas y tenemos la longitud de cada vuelta en yardas, sería bueno pasar todo a una misma unidad, así que déjame pasar todo a yardas. Vamos a transformar estas 2 millas, ¿vale? Entonces las voy a poner por aquí abajo, 2 millas, millas y aquí tenemos que multiplicar por la tasa de conversión de millas a yardas, pero la verdad no me acuerdo de esa tasa de conversión, afortunadamente sí me acuerdo de la tasa de conversión entre millas y pies, ésta me la aprendí alguna vez porque me pareció algo, algo útil para tenerlo ahí en la cabeza, una milla y resulta que una milla es igual a 5,000... 5,280 pies. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir las millas a pies y luego usar que hay 3 pies por yarda para pasar todo a yardas, entonces aquí tenemos que convertir a pies, de modo que en el numerador voy a poner pies y en el denominador tengo que poner millas... millas... o bueno, sí millas... ahí está, millas y con esto las millas se cancelan con millas, sólo que ahora aquí debo de poner números que... que pues vengan de la tasa de conversión y justo aquí ya lo puse ¿verdad? 1 milla es 5,280 pies, entonces 1 milla es 5,280 pies. Muy bien, vamos a realizar esta operación a ver qué nos queda, las millas se cancelan con millas, aquí nos queda 2 por 5,280, pues 2 por 5,000 es 10,000 y 2 por 280 es 560, así que nos queda 10,560 y las unidades son pies... pies. Sí, si aquí viene la multiplicación, creo que la hice muy rápido, déjame hacerla aquí a la derecha para verificarla, entonces es 5,280 multiplicado por 2. Ok, entonces 2 por 0 es 0, 2 por 8 es 16 y llevamos 1, 2 por 2 es 4 y 1 es 5, 2 por 5 es 10. Sí, 10,560, entonces 2 millas es 10,560 pies. Y ahora vamos a utilizar la tasa de conversión entre yardas y pies, sabemos que en una yarda, en una yarda hay 3 pies, 3 pies. Entonces déjame pasar aquí abajo, voy a utilizar este color naranja, ahora tenemos 10,560 pies, pies y queremos pasarlo a yardas, entonces hay que multiplicar en el numerador por yardas, yardas y tenemos que dividir, tenemos que dividir entre pies, poner en el denominador pies. Entonces aquí tenemos la tasa de conversión, una yarda es 3 pies, entonces arriba van las yardas, una yarda es 3 pies, o bien podemos pensarlo que 1 tercio de yarda es 1 pie, y esto tiene sentido ¿verdad? Estamos pasando de pies a yardas, las yardas son unidades más grandes que los pies, entonces debemos tener menos de esta cantidad y por eso estamos dividiendo entre 3. Aquí arriba también tiene sentido ¿verdad? Estamos pasando de millas a pies, que son unidades más chiquitas y por eso tiene sentido multiplicar por este numerote. Pero bueno, vamos a hacer las cuentas acá, pies se cancela con pies, las unidades nos quedan yardas y nos queda, nos queda 10,560 entre 3, entre 3 yardas, yardas. Déjame realizar la división de casita para ver cuánto nos queda, la voy a poner en color verde, entonces es 10,000... 10,560 dividido... dividido entre 3, 3 no cabe en 1, 3 cabe en 10 3 veces, 3 por 3 es 9, aquí pongo el 9, restamos, queda 1, restamos, baja el 5, 3 cabe 5 veces en 15, 3 por 5 es 15, restamos, queda 0, baja el 6, 3 cabe 2 veces en 6, 2 por 3 es 6, restamos, aquí queda 0, baja el 0, queda 0 y aquí hay otro 0 ¿verdad? Entonces queda 3520 yardas, lo voy a poner aquí, esto es 3520 yardas, yardas, ¿vale? Entonces 2 millas son 10,560 pies, que son 3520 yardas, pero todavía no hemos terminado porque ahora tenemos que ver cuántas vueltas tiene que dar Carla Fara. ¿Y cómo le hacemos? Pues aquí también tenemos la tasa de conversión entre yardas y vueltas, entonces vamos a ver estas yardas cuántas vueltas son. Entonces hay que multiplicar por... y déjame cambiar de color, voy a poner este color rojo, entonces ahora queremos ver cuántas vueltas son, de modo que en el numerador toca vueltas... vueltas... y en el denominador toca yardas... yardas... y la tasa de conversión es que una vuelta, una vuelta son 300... 300 yardas, yardas se cancela con yardas y nos queda que esto es igual a 3520 dividido... dividido entre 300 vueltas... vueltas. Ahora podríamos hacer la división de casita para ver cuántas vueltas son, pero en vez de hacer eso... bueno lo puedes hacer por tu cuenta si tú quieres, pero en vez de hacer eso vamos a aproximar cuánto es esta cantidad de vueltas. Por ejemplo, ¿cuántos son 11 vueltas? Vamos a pensar por aquí abajo cuántos son 11 vueltas... 11... 11 vueltas... vueltas... bueno pues 11 vueltas... 11 vueltas es lo mismo... es lo mismo que 11 por 300 yardas, lo voy a abreviar así, ¿sale? porque cada vuelta es de 300 yardas y esto es igual a 3300... 3300 yardas. Y bueno, esto todavía no es lo mismo que 3520 yardas, ¿verdad? Todavía no lo alcanzamos. Entonces 11 vueltas no son suficientes para llegar a las 2 millas. Y 12 vueltas... vamos a ver qué pasa con 12 vueltas... 12 vueltas es 12 por 300 yardas... 300 yardas... y aquí nos quedaría 3 por 2 es 36, entonces sería 3600 yardas. Y con esas 12 vueltas ya llegamos o más bien ya pasamos las 3520 yardas. Así que para encontrar el número exacto de vueltas así... con todo y su fracción tendríamos que hacer la división para ver cuánto nos queda. pero vamos a ver si eso resuelve la pregunta. A ver, la pregunta es... ¿cuántas vueltas completas... ah, esto es importante... ¿cuántas vueltas completas... completas tiene que dar para correr al menos 2 millas? Pues entonces ya tenemos aquí abajo la respuesta, ¿verdad? 11 vueltas no son suficientes para llegar a las 3520 yardas, porque solo son 3300 yardas. Entonces 11 vueltas pues no, todavía no es suficiente. Pero ya que dimos 12 vueltas, justo en ese momento corremos 3600 yardas y sí, con eso ya nos alcanza para pasar las 2 millas, ¿vale? Entonces, pues necesitamos 12 vueltas... necesitamos 12 vueltas para correr ya sea... bueno, al menos 3520 yardas o bien 10.560 pies o bien 2 millas. y con eso terminamos el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!